¿Cómo me lo discrimina? ¿A quién le damos a la MIP? Vaya, entonces, por favor, equipo de formación. ¡Ay, qué feo! Ya tiempo de no me reen aquí. Te felicito, hiciste un buen trabajo. Aunque no puedas, pero lo hiciste bien. Igual la Paterna, buen trabajo. ¡Cámalo, felicito! Hizo una de dos. El pichichi, bebé. No, yo confiaba en el señor. En el señor confiaba. Ok, vaya. Entonces, por favor, los dos equipos... A su formación. Juan, te devuelvo. La sude por vos. Ok. Equipo, por favor. No me voy a ir aquí. Equipos. 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 Ok, equipos, por favor. Sudáfrica. No me voy a ir aquí, papá, que va a dejar listo. No me voy a ir aquí. Equipos. La puntuación final es... Cinco puntos para el equipo de México. Y veinte para el equipo de Sudáfrica. Por lo tanto, los campeones de esta competición de la rama, básquetbol, se la llevan. Nada más y nada menos que Sudáfrica. Igual que es mi approach, es muy rفa situations. Felipe tuviera medalla a Jorge. ¡I!! ¡Eso es muy fuerte! Ese es la única. Caramba. Vielle. Hace le burla. Lile Pe, hacele bur. Hacele burla. Hacele burla. ¡No! Este equipo lo tengo bien entrenado yo. Yo empecé a jugar en el año 80. Este fue mi primer jugador. ¿En qué año nacido? Este fue mi segundo. A todos. Ya está retirado. El mejor jugador de la historia. Entonces, ahora vamos a la competición femenina. Así que, por favor, fórmense, chicas. ¡Vamos, bichas! ¡Ay, Dios! No le dijeron que se metieran un tampón porque con eso no manchan nada. Los mágicos, los Michael Jordan. ¡Ey, mira, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Mira! ¡Mira! Demandados desde los Junai. Los niños compraron de ellos otros Jordans. ¡Enviados desde los Junai! Pero estos son los mejores. Bien blanditos son. Ajá. Como que dan el caso. ¡Kissi! 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 Yo creo que vamos a practicar más este juego porque no sabía nada. Es que ahora que está yendo a la cancha todo el tiempo ya no me puede jugar. Ok, chicas. Por favor, formación. Vamos a elegir los equipos. Y aquí, ¿quién sabe jugar? ¡Nadie! 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 Es cierto. Es más que esos son... Por andar comiendo demasiado. Ok, dos. Cuatro, seis, ocho, diez, once. Tenemos once jugadoras. Yo cambio, cambio. Ella no quiere jugar. Ok. ¿Vos podés jugar? ¿Podés jugar? Vaya. Entonces quedan diez cabalitos. Ajá. Dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve y diez con las Heidi. Nadie puede. Nadie puede. No, pero tenés menos la toquilla. Mentira, ya había jugado. Ok, vaya. Vamos a ver. Vamos a ver. Heidi para un lado, Wendy para otro. Casey con la Wendy. Ya iba con la Heidi. Casey con la Wendy y vos con la Heidi. Carmen con la Heidi. Chiclín con la Wendy. Vos con la Heidi y vos con la Wendy. Y las dos chaparritas. Vos con ella y la Norma con ella. No, es que no puede jugar, pues. No, es que no es que no puede. Es que no es que te puede caer algo en los ojos. Sudor o algo. Todo lo demás. Esta bicha que anda en cama. ¿Quién es? Mira la Angie. Pero la Angie es pispelo. Es diferente. Ajá. Ese es pispelo 100%. El de la Nayeli es infección en los ojos. Es como conjuntivitis. A ver, ¿qué chucho? Ya te dije, lavate con agua y sal, mamá. Ajá. Ajá, la Nayeli. Ajá. Póntame, ché, también. Ya te ché, también. Yo voy a hidratar y para mi infección tengo dos. Agua con sal, bueno. Agua con sal, bien, qué bueno. Ah, es cierto. Vos con eso lo fíjate, va. Ok, vaya. Entonces, vamos a comenzar. Pito, por favor, referí. Sí, salada, píjate, porque si no es una cosa u otra, así soy salada. Sí, pero últimamente. ¿Usted va a pitar? Sí, ahí es otro usted, Melo. Ahí es otro usted. Ya pito. Ay, yo aquí traía... Bien salada, algo. ¿Tiene una cosa u otra, últimamente? Vos, sí. Sí, bien salada. Primero el estómago, después el... ¿Qué ya te pasó lo del estómago? El estómago, porque a veces sí me da asco cuando como, pero tal vez es algo... ¿No era preñeja entonces? No, no. Ah, ok, ok. Vaya, entonces, vamos a dar inicio. Lo que estábamos hablando es para el chiquil, las dos, vamos en el... Los deschaventados no pueden ir en el botón. Y falté yo. Y falté yo. Ok, vaya. Entonces, ¿quién va a ser la capitana de este equipo? Vos. ¿Quién va a ser la capitana? Vos, tenés más carácter. Vamos a ver, ¿qué equipo van a representar ustedes? ¿Qué selección? ¿Qué país? México también. Ok. ¿Ustedes a qué país van a representar? Colombia. Colombia. Ok. Entonces, señoras y señores, tenemos en la rama femenina de... No, 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 no. No está apoyada a México por la camisa y a colores por la angla. Por la camisa que no está bien. No, pero va, mi amor, también. La más normal. Mira cómo es, mira, con la espaleta. No me hayan fijado, de verdad. No, es que sí, me hizo. Mira, tiene la patita y miren. Ok. ¿Te ves como una jugadora hippie? Ok Ok Público Público ¡Colombia! 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 ¿Y los de México? ¡México! 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 ¡Nadie! Puro Colombia Él apoyaba México también, no a México ¡Colombia! ¡México! 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 Y por el de ahora ¡En México tenemos los mejores tacos! ¡Emily! ¿Por qué vas por México? Por el ex y por el de ahora, dices ¡Sí! ¿Cómo está la moda ahora, ve? Con cadenita ¡Qué chivas cadenas de sangre! Pero sí se le ve gran diferencia Representando a España por el color rojo Sí, se le ve gran diferencia Te ves más normal ¡Emily, no apoyas a Colombia! ¡Hola, cositas! ¡Hola! Lo que vos tanto querías Ella, la de expresión No, pero yo la entiendo Porque ella te va a jugar a donado Sí, es un gran cambio ¡Ok! ¡Vamos a dar inicio! ¡Ok! ¿Quién va a pintar? ¿Yo? Lo siento Aquí no las conozco a ninguna Aquí no conozco a nadie ¡Vaya! Sí, pero como ahora soy árbitro No puedo ¡Ok! ¡Ok! Chicas, por favor Salúdense Aquí recuerden que somos Amigas todas Son amigas todas ¡México, México, 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 ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasa? No, esa vez. ¿O serían las negras tijerearon? Vaya, ok, pelota, digo balón, por favor. Henry, balón. Ah, sí, se van a pasar, vas a ver. Ok, chicas. ¿Quiénes van a pelear? Tienes que tirarla hacia donde está tú, 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 tú. La Katy es alta, pues. La Carmen es más alta que la Katy. Vos más alta que la Katy, ¿no? No, no, no. Lo contrario. Cierto, ¿ah? Vaya, entonces, esto está a punto de comenzar. Queremos primero, queremos primero escuchar la borra, la borra de Colombia. Y ahora, la borra de México. Hay que recuerden que este es por la medalla de oro. Esta es la final de finales. Aquí han venido los mejores de todo el mundo. Y acá se va a enfrentar.